¿Y qué pasa si puedo creer, Marco? ¿Y si puedes creer? ¿Qué pasa si puedo creer? Sí, bueno, las palabras textuales de Jesucristo fueron Si puedes creer al que cree, todo es posible, ¿no? Puedes decirle a la montaña que se mueva y se va a mover Muchos tenemos montañas en nuestras vidas Tremendas, y a veces creemos que las montañas son las situaciones absolutamente difíciles Y muchas veces la montaña es nuestro carácter La montaña es nuestro pensamiento, la montaña somos nosotros Dale, si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer La montaña se moverá Los enfermos se sanarán Tu vida Dios cambiará Mírate, la sabes todita ¡Pero sí! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! Me tienes impresionado Dale Tu canción favorita, la que te provoca tu calorita La que quieras Que me hace todo Esta es una canción de amor Amarte más Amarte más Darte más Mi corazón Mi corazón Mi amado Dios Es mi oración Rendirme a ti De corazón De corazón Nadie es igual a ti Nadie es igual a ti Por eso canto así De tu amor por mí Y de mi dulce amor por ti ¡Bravo, menores! Marco Ruiz Marco Ruiz ¡Ay, ay, ay! En nuestro programa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!